Exactamente en el día en que ha sido separada la presidenta de la República Federativa del Brasil, la presidenta Dilma Rousseff, pues se ha demostrado una vez más que cuenta con todo el apoyo popular para superar este juicio político comandado por el partido de derecha PMDB. André Vieira, nuestro corresponsal, nos tiene la historia desde Brasilia, la capital de ese país. La población brasileña no aceptará el golpe contra Dilma Rousseff y contra la democracia del gigante del sur. Durante este miércoles, centenas de personas ocuparon las calles cerca del Palacio Presidencial para apoyar a la mandataria y denunciar la articulación golpista. Toda esa articulación de la derecha y de los sectores conservadores de Brasil hace parte de una acción coordinada de esos sectores en todo el continente. En ese momento que vivimos una contraofensiva del imperialismo, de las fuerzas conservadoras, de la derecha. Distintas organizaciones de los movimientos sociales aceptaron la convocatoria de Dilma para resistir al ataque a la democracia. Ellos evalúan el momento que vive el país. Nosotros estamos intentando vivir en una democracia y en estos momentos vemos la fragilidad que tiene esta democracia. Y ahora la tendencia será empeorar cada vez más esa situación de respeto a los derechos constitucionales. Y nosotros seguiremos luchando por los derechos de las mujeres y por los derechos de los pueblos indígenas. Si la derecha brasileña piensa que la población aceptará callada el golpe contra Dilma, está engañada. La resistencia se hará desde las calles, día a día. Nosotros vamos a resistir, no vamos a permitir que eso pase. Eso no va a pasar de forma blanda. Lo que vamos a tener aquí, de hoy adelante, es resistencia popular. Y si el gobierno no está más adentro del palacio, el gobierno estará en la calle. Porque todos los días haremos gobierno popular, gobierno en la calle. Dilma tendrá ahora hasta 180 días para defenderse en el juicio político. Mientras tanto, como lo anunció el expresidente Lula da Silva, ella hará un recorrido por todo el país para resistir junto con los más pobres de Brasil, con las personas que nunca han abandonado el proyecto popular. Desde Brasilia, André Vieira, Telesur, Brasil.